En esta ocasión el equipo periodístico Enlace Noticias se tomó en la tarea de preguntarle lo que piensa la comunidad en seguridad de los cajeros automáticos y esto fue lo que nos respondieron. Bueno y la recomendación a la comunidad pues en estos tiempos de sembrina para que tenga en cuenta los hurtos y robos a quienes caen. Ah, que sería bueno pedir la ayuda al cuadrante para poder llevar si hay mucho dinero. Bueno, eso es una bendición de Dios de que hoy en día pues ahorita mismo por este año es el que se ha visto, pero más antes esto no tenía una seguridad, una presencia policial por aquí para nada. Ayer por ejemplo ya ve uno por aquí por las calles del ejército patrullando y ya tiene uno más confianza para salir y hacer sus diligencias y cargar por ahí un pesito para poder buscar la comida. Ah, pues las recomendaciones que ya pronuncié ahorita y también pues no pedir ayuda de nadie, tapar bien tu clave, eso. Temporada, fin de año sí se siente bastante la presencia policial en todos los sectores y en los cajeros sobre todo en el día. Ya después de las 7 de la noche queda un poco abandonado y queda uno como expuesto en la mayoría de cajeros. Ante ello las autoridades recomiendan a la ciudadanía en general que cuando se presente algún tipo de anormalidad en su cajero pueda llamar de inmediato a la entidad bancaria y a los números de la Policía Nacional 123.